La canción de Oye Mi Hermano Dejar de destruirlos entre nosotros, o sea las guerras y destrucciones en masa La canción de Oye Mi Hermano La canción de Oye Mi Hermano Despierta vamos, la naturaleza nos estamos acabando Oye Mi Hermano Despierta vamos, entre nosotros nos estamos matando Oye Mi Hermano Despierta vamos, la naturaleza nos estamos acabando Oye Mi Hermano Despierta vamos, entre nosotros nos estamos matando Oye Mi Hermano Oye Mi Hermano Despierta vamos, hagamos conciencia De lo que está pasando De lo que está pasando Oye Mi Hermano Oye Mi Hermano Oye Mi Hermano Despierta vamos, oye Mi Hermano Despierta vamos, oye mi Hermano ¡Gracias! ¡Gracias!